Inspirado en los trabajos sociales de Sigeru Van, premio Pritzker en 2014. Esta es la base de Tube House, el proyecto vencedor del primer concurso Playhouse. Una iniciativa llevada a cabo desde el Aula Infancia y Adolescencia y el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Valencia. El objetivo, construir un pequeño recinto que permitiera a los niños refugiarse, descubrir otros mundos gracias a los libros, mirar el cielo, las nubes y las estrellas, descansar, relacionarse y, por supuesto, soñar. La virtualidad de esa casa es que, bueno, por eso son también de la rama de arquitectura, son paneles y esos paneles efectivamente, según cómo se montan, evita que en invierno dentro de la misma haga frío y al contrario, en verano, un clima agradable dentro de la misma. Rubén Ortega y Miquel Lloret, estudiantes de arquitectura y arquitectura técnica respectivamente, son los creadores de Tube House, quienes para construir esta peculiar casita partieron de un material reciclable como el cartón y otro natural como la madera, para que de esta forma los niños se sintieran más cerca de la naturaleza. Partimos de un módulo, a partir de las medidas que nos daban, intentamos hacer todo piezas muy moduladas, que todos los tubos de cartón fueran exactamente iguales y todas las piezas de madera también, para que a la hora de montarlo se pudiera, no tuvieras que estar andando buscando tal pieza o la otra pieza, sino que cualquiera que cogieras te valiera. Tube House ha estado expuesta en el Ágora del Campus de Vera de la Politécnica de Valencia y próximamente se espera que pueda instalarse en parques o colegios para el disfrute de los más pequeños.